Existe una ciudad con muchas caras. Una ciudad que te traga y te conduce a los infiernos donde mueren los buenos sentimientos y las esperanzas. Muchas buenas almas se han corrompido aquí. Cómo me gusta esta ciudad. Esta ciudad está hecha de masura. Literalmente porque no es una ciudad real. Y salió de mi imaginación cartón y pegamento. Además de que la grabamos en casa de mi madre. Hollow Tower City es una ciudad de miniatura apropiadamente grabada para simular una ciudad real mediante el proceso de pases. Y el mismo plano se somete a diferentes tipos de iluminación y una vez grabados, superpuestos todos sobre sí mismos con el fin de crear la ilusión de realidad. A base de pintura y pegamento creamos diversos edificios en miniatura, incluso un pequeño coche de juguete y pequeñas luces, linternas, todo, con el objetivo de dotar a las miniaturas de realismo. Eso del fondo son luces de navidad pegadas con cinta americana en la red. Así tal cual, no dice mucho, pero después del proceso y la magia de After Effects, todo es posible. ¿Parece real? Bueno, el blanco y negro ayuda. Y por si queréis más, like y en subscribe.